Mi amigo el arquitecto, Mario Sasso, me pidió que probara el café Pacamara de altos de boquete. Soy aficionada al café Geisha y muy difícil de complacer. Ya probé el aroma. El aroma es un poco más fuerte, pero tiene una particularidad. El Pacamara, como les dije, es particular, lo define. El aroma es penetrante, indefinible. El cuerpo tiene una textura espesa, una acidez frugal, con sabores que pasan de dulces a chocolate. Incluso se siente como un sabor a mantequilla. Y se siente, se distinguen los sabores cítricos. Es un café tan bueno como el Geisha. Se los recomiendo. Mi afición siempre ha sido el café. No soy catadora, pero sí, cuando uno le gusta algo, uno investiga y estudia. Y les recomiendo el café Pacamara de altos de boquete. Y les recomiendo el café. ¡Adiós! Gracias.